Saludos, te habla Polet Arenas y estas son las noticias más leídas para esta semana. En la posición número 3, identifican a policía asesinado en el residencial Sabana Bajo en Carolina como Eliezer Ramos Pélez, quien llevaba 12 años de servicio en la uniformada. Esto luego que Ramos Pélez, quien acababa de rendir servicio en el cuartel general, entrara en su vehículo personal al residencial persiguiendo a unos individuos que presuntamente tirotearon un vehículo en marcha desde varias motocicletas en el expreso Valdorioti de Castro. Durante su velatorio, donde estuvieron presentes familiares y un hijo que le sobrevive, el comisionado de la policía lo ascendió de forma póstuma al rango de sargento. En la posición número 2, neutralizan campaña en contra de los negocios de Maripili Rivera. Luego de que presuntos reviews falsos sobre el perfume del huracán Boricua abordaran la plataforma de Amazon, su publicista Carlos Bermúdez aseguró a El Vocero que tiene evidencia de un complot de haters por parte de grupos asociados a Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez, quienes habrían coordinado una campaña de desprestigio empresarial contra la puertorriqueña. De acuerdo con Bermúdez, entre la evidencia recolectada se encuentran mensajes de voz a través de WhatsApp y mensajes de texto. Presuntamente, el plan era adquirir la franquicia, publicar el comentario negativo y luego pedir un reembolso. Sin embargo, aunque la intención era afectar a Rivera, sus perfumes se vendieron por completo en el portal establecido. Y en la posición número 1, asesinan a joven de 20 años que al salir de un negocio en Villalba, en el que su padre estaba tocando como músico, intentó separar a dos individuos que estaban peleando cerca del establecimiento. El sospechoso de este crimen, un adolescente de 16 años fue arrestado tras entregarse a las autoridades. Sin embargo, no se ha establecido si fue uno de los que peleaba u otra persona la que le disparó fatalmente a Alan García Reyes, residente del barrio Guayabal y quien se dedicaba a la confección de puertas y ventanas. Y este fue el Top 3 de El Vocero para esta semana. ¡Hasta la próxima!